periodistas a todos los medios de comunicación que nos acompañan hoy a esta rueda de prensa posterior al consejo de seguridad realizado acá en el municipio de Támara, Casanare. Vamos a dar paso a algunas de las conclusiones que va a dar el señor gobernador de Casanare y seguidamente la intervención del señor alcalde del municipio de Támara. Adelante, señor gobernador. Bueno, muy buenos días para todos los periodistas, para todos los seguidores de estos importantes medios de comunicación. Saludar de manera muy especial a cada uno de los tamareños, a nuestro querido alcalde William Forero. Saludar también de manera muy especial a toda la fuerza pública, al doctor Andrés Sopinilla, director de fiscalías, a nuestro coronel Carlos Realpe, coronel del Ejército Nacional, a nuestro teniente coronel Javier Merrey, de la Policía Nacional, al doctor Mauricio Rivera, defensor del pueblo, al coronel Andrés Rasero, de la Fuerza Aérea, y a todos los que hacen parte del Consejo de Seguridad. Hoy estamos en el municipio de Támara por solicitud del señor alcalde para analizar la situación de seguridad, pero sobre todo para buscar soluciones a cada una de las necesidades en materia de seguridad que tiene el municipio. Algunas conclusiones. Primero, anunciamos que por parte de la Gobernación de Casanare vamos a hacer una inversión para que nuestra Policía Nacional tenga su estación de policía. Es una inversión que hace la Gobernación de Casanare. El municipio se compromete con algunos conceptos técnicos y con estudios y diseños. También, por parte de la Fuerza Aérea, hoy nuestro coronel Rosero se compromete a intensificar los sobrevuelos para poder hacer inteligencia. Esto es un compromiso que ha hecho no solo con el municipio de Támara, sino con todo el norte de Casanare para garantizar la tranquilidad y la transitabilidad en el norte de Casanare. Nuestro ejército y nuestra policía también se comprometen en hacer mayor presencia entre la vía marginal de la selva y la vía al municipio de Támara con motorizada y con más presencia con ejército y policía. Y un tema muy importante para nosotros, y estamos aquí también para decirle al señor alcalde que no está solo, que la institucionalidad lo acompaña, que nuestra Fuerza Pública lo acompaña en su lucha por combatir el delito para garantizar la seguridad y la convivencia de nuestros ciudadanos, pero también para proteger su vida. Con gran tristeza hemos recibido información que nuestro alcalde ha recibido amenazas por parte de grupos al margen de la ley y hoy en este Consejo de Seguridad hemos puesto toda nuestra institución al servicio de nuestro alcalde para adelantar todo lo que tiene que ver con su seguridad. También quiero contarles que hoy en nuestro proyecto o en nuestro programa de gobernación al territorio hoy nos desplazamos con todos los secretarios de despacho, con los secretarios de infraestructura, secretario de agricultura, con los secretarios de infraestructura, con gestión del riesgo, con los secretarios para hacer presencia en el territorio, escuchar a la dirigencia política, pero también para escuchar a nuestros ciudadanos y en el marco del plan de desarrollo empezar a definir cuáles serán los proyectos estratégicos para el municipio de Támara. También contamos con la presencia de algunos diputados que ellos serán protagonistas en la discusión de este plan de desarrollo y también ellos están en la tarea de escuchar a nuestra dirigencia política y a nuestros ciudadanos. Es un verdadero gusto estar aquí en nuestro municipio, en mi municipio, municipio que quiero y que llevo en el alma y que eso se verá reflejado en las inversiones que vamos a hacer en el municipio de Támara. También le hemos hecho una solicitud a nuestro coronel Realpe sobre una solicitud que hemos hecho todos los tamareños históricamente y es sobre el Cerro Santa Bárbara, que es un cerro que es turístico para nosotros, pero que por estar ahí la base del ejército no podemos gozar de las maravillas de este cerro y hacer una inversión turística para nuestro municipio. Hoy le hemos solicitado tanto al alcalde, es una solicitud del alcalde y me uno a su solicitud como tamareño que replanteemos y que busquemos la posibilidad. Nuestro coronel se compromete a hacer las averiguaciones y hacer la consulta para ver si pudiéramos desplazar a nuestro ejército al Cerro del Piojo y poder dejar este cerro para hacer inversión en materia de turismo. Esa es una solicitud que le hemos hecho acá a nuestro coronel. Así que a todos, muchas gracias, medios de comunicación, muchas gracias por hacer presencia en nuestro municipio, un municipio hermoso, un municipio cafetero, a quien le anunciamos. Yo creo que la inversión más grande, querido alcalde, que vamos a hacer en este sector es la ampliación de áreas en materia de café y la construcción de la planta transformadora de café. Ese es un anuncio que hicimos con la señora ministra en los acuerdos que firmamos hace poco con su visita al departamento de Casanares, donde nosotros vemos la necesidad de industrializar y de modernizar nuestra planta de cafeteros de Támara y también la necesidad de tembrar nuevas áreas y de renovar los cafetales de nuestro municipio y del pie de Montellanero. A todos, muchas gracias, mil y mil gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Quiero extender un cordial saludo a todos los medios de comunicación que nos acompañan hoy desde nuestro bello municipio, Támara, Casanare. Igualmente, quiero agradecerle esa voluntad, ese trabajo, ese compromiso de nuestro gobernador, César Ortiz Zorro, porque desde ayer cuando hicimos el consejo de seguridad extraordinario que se hizo desde las instalaciones de la gobernación, en donde yo virtualmente intervenía y le solicitaba a él que por favor nos tuviera en cuenta nosotros como municipio para hacer este consejo de seguridad ampliado acá localmente, aquí en territorio. Muy formalmente nos dijo que sí. Asimismo, quiero agradecer a mis coroneles, a la Policía, al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, a Migración Colombia y a cada uno de los integrantes del Consejo de Seguridad Departamental que hoy acudieron acá a nuestro municipio y que se tomaron unas conclusiones o se definieron unas conclusiones bastante relevantes para nosotros como municipio, especialmente para mí como primer mandatario, mandatario también comprometido, un mandatario también con compromiso y que realmente le preocupa lo que hoy en día ustedes también conocen que es el tema de seguridad. Hoy vemos dos escenarios y créanme que ha sido un día muy productivo, yo creo que no voy a descansar tan feliz como hoy, señor gobernador, porque no solo tocamos un tema de seguridad que nos nace y que nos preocupa acá a todo mi municipio, sino también, usted ya lo mencionaba, estamos tocando, usted se trajo todo su gabinete y estamos articulando nuestros planes de desarrollo municipal con el departamental. Y hoy usted acaba de decir un anuncio muy importante que créanme que ahorita el que esté viendo el en vivo o el que vaya a ver a través de sus redes ese anuncio lo va a celebrar con toda la energía positiva que quiere, porque ese es un anuncio que realmente se basa en un anuncio que va a llegar a ese primer renglón de la economía que nosotros manejamos acá, que es el café. Támara no es nada sin café. Y hoy usted, señor gobernador, con ese anuncio prácticamente lo está heredando de algo, no solo para mejorar la economía de las familias tamareñas, del cafetero, del gremio, sino que también usted está generando una industrialización y un comercio para todo el norte de Casanar y posiblemente para el todo departamento. Créanme que lo celebro yo, yo soy el más agradecido, señor gobernador, muchísimas gracias, acá en vivo se lo digo, no tengo palabras de agradecimiento para decirle esos temas. Bueno, conclusiones muy positivas. Perfecto, mire, otra iniciativa, recuperar el puesto de salud del tablón de Támara, un centro poblado, digamos, abandonado, un centro poblado que queremos que realmente es nuestra cara, es nuestra imagen para el municipio, nuestra entrada. Lo vamos a recuperar, señor gobernador, y gracias muy, gracias por todo ese compromiso que estamos tratando. El informe del hospital, algo que estoy buscando un espacio con Red Salud Casanar y con mi doctora Lizzie Patricia para llegar a concretar y a finificar, y ojalá que se pueda llegar a feliz término la entrega de ese hospital. Yo creo que ustedes conocen muy bien la situación del hospital, tres plantas, hay una planta que no se ha finalizado, se hizo una dotación, pero nosotros no la podemos recibir porque nosotros no podemos ser inmersos a eso y responsables hasta que no nos entreguen nuestra planta, nuestra estructura, y que eso sea para el bienestar y calidad de vida a los tamareños en que van a estar ahí socializando ese tema. Listo. Vea, ya que están los medios de comunicación aquí presentes, y ojalá el contratista del hospital de Támara me esté escuchando. Al igual que pasó con el Sena de Monterrey. No les voy a recibir obras inconclusas. Quiero pedirle respetuosamente al señor contratista, por favor, hagamos una mesa técnica urgente con REC Salud, cuente con la gobernación para poder terminar ese hospital, cuenta con toda la voluntad de la gobernación, pero necesitamos entregarle ese hospital a los tamareños y ponerlo en funcionamiento. También he manifestado que de no mostrar voluntad, personalmente acudaré a las entidades de control para buscar una solución definitiva, pero no se puede dejar a un pueblo como Támara, que tiene una deuda histórica, sobre todo en temas de salud, que ese hospital vaya a terminar como una obra inconclusa. Sé que falta muy poco, así que, que sea esta la oportunidad para que logremos sacar ese hospital y determinarlo de una vez por todas, señor alcalde, yo lo invito a que me acompañe en esta solicitud y exijamos al señor contratista presencia y que termine este hospital. Ahí vamos a estar, señor gobernador, y de paso, pues también agradecerle a nuestro personero municipal, al doctor Alfredo Plazas, quien también ha estado atento y nos ha apoyado articuladamente con la administración para que ese hospital llegue a feliz término y usted lo acaba de ratificar, señor gobernador. No vamos a permitir o no vamos a recibir una obra inconclusa. Así como son otras obras que tenemos que tocar, señor gobernador, el tema de los acueductos. Que aprovecho, aprovecho estos medios para decirlo, yo no puedo recibir un macroacueducto aquí que lleva una falencia de más de diez años y no se ha podido ni entregar ni realmente que nuestras trece comunidades que se iban a ver beneficiadas, pues tengan al agua. Bueno, hablemos específicamente de nuestro consejo de seguridad. Muchísimas gracias, gobernador, coroneles, gracias por estar acá, por hacer presencia institucional. Como siempre, se lo he manifestado y se lo manifesté. La idea es trabajar articuladamente. me preocupaba bastante el tema de nuestra estación de policía, la cual ya informó nuestro gobernador. La policía en Támara está ahorita reubicada, no cuenta con la estación de policía y para uno como primer mandatario y sobre todo como garante de derechos de Dios, tiene uno que también pensar en esos hombres que nos defienden y que nos ayudan a velar o a tomar acciones estratégicas para que la seguridad y la sana convivencia reine en un municipio que ha sido estigmatizado por la violencia, por un municipio que vivió la violencia de forma directa y que después de lograr una paz anhelada, ahorita no podemos permitir nosotros que nuevamente esto se nos desorganice. Entonces, yo muy presto a trabajar desde mi primer comité de seguridad que tuvimos a nivel municipal, siempre se lo expuse a los comandantes tanto de la policía como el ejército. Vamos a trabajar en equipo porque acá no solo tenemos problemas en ocasiones esporádicamente a vigiatos, también tenemos problemas de drogadicción, tenemos problemas de violencia intrafamiliar y eso es algo que tenemos que nosotros antes para empezar articuladamente desde la institucionalidad a tomar acciones definitivas que no permitan que se dañe la seguridad y la convivencia del pueblo tamareño. Estamos aclaramos unos temas con nuestros comandantes porque hubo de pronto una mala comunicación pero le solicitaba a mis coroneles para que me permitieran trabajar con los no me cambiaran los comandantes o los argentos que son comandantes de base seguidos porque no hay poder avanzar en una que tiene que comprende los temas de seguridad y convivencia. Yo creo que eso ya quedó aclarado y hoy sí que me siento contento y la idea es empezar desde ya a trabajar. Muchísimas gracias nuevamente gobernador me quiero extender quiero darles participación a los coroneles y estamos prestos para atender sus requerimientos. Muchísimas gracias. Bueno, si algún periodista tiene preguntas. Gobernador, dos presentaciones para las autoridades de la Secretaría de Comunitar ¿Qué origen tendría las amenazas contra el señor alcalde? Porque recordamos que acá cuando se empezó el colegio cuando se acabó un atentado donde precisamente alguien estaba extorsionando el de este colegio y me iba a hacer un atentado hace no sé si dos o tres años lo recuerdo perfectamente que me tenía una noche una copa que se recibe. Y segundo, gobernador, usted dice que no va a recibir hospital de cámaras pero en lo que podemos entender el canal de la doctor dice que la ONG ya está recibida pero que ya la recibieron el departamento entonces eso no tiene la acción muy buenas tardes yo soy Patria un saludo para todos con el tema de las amenazas puntuales a nuestro señor alcalde ya se dispuso para que el jefe de la seccional de protección se destase hasta acá hacia el municipio verificar el tema de la denuncia y elevar el tema ante la UNP para mirar el tema del nivel de estudio de riesgo que tiene nuestro alcalde y las evaluaciones o ajustes a que se deban hacer pero realizarlo lo más pronto posible para poder evitar situaciones pues mayores ese es uno de los compromisos puntuales que se adquirieron en este consejo de seguridad realizado aquí en el municipio de Tamar pues ya eso eso lo dirá el tema del desarrollo de la investigación y es a lo que viene nuestro también nuestro jefe de la seccional de protección en los próximos días nuestro alcalde tiene una unidad por parte nuestra para el tema de su protección al igual que lo tienen los demás alcaldes precisamente por eso se va a hacer una evaluación del nivel de riesgo que presenta o que presentaría nuevamente de acuerdo a las denuncias que se vayan a realizar y el desarrollo de la investigación de las mismas si se debe oficiar ante la UNP se realizará las nuevas de acuerdo al nuevo estudio de nivel de riesgo que se realiza bueno el dato el dato estadístico como tal del de cuántos alcaldes yo lo tengo ahorita no sé si de pronto no sé si de pronto Sí, precisamente el día de hoy se está asesorando como tal a nuestro alcalde para la parte procedimental o el paso a paso, que nace básicamente de la denuncia formal escrita y de ahí poder desplegar las demás acciones. Eso hace parte de los diferentes protocolos porque deben ser objeto de análisis y ya se dará participación como tal a la UNP y a las demás entidades que son responsables de la seguridad de los mandatarios. ¿Qué medidas se toman para garantizar la seguridad del mandatario? Bueno, pues precisamente el día de hoy van a quedar aquí una comisión de funcionarios nuestros para mirar y analizar todo ese tema de la adecuada prestación del servicio que está aquí en el municipio. Va a quedar nuestro comandante del distrito y mirando toda la situación que está presentando y ver qué acciones adicionales tomar. Eso como tal, pues por parte de nuestro ministro. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, por parte del Ejército nosotros vamos a continuar desarrollando las operaciones sobre el sector que les hablaba anteriormente. Les voy a contar que hemos obtenido hasta el momento de manera rápida la muerte en desarrollo de operaciones militares de Alia Suki, que ya todos ustedes tienen conocimiento. Un fusil M4, dentro del desarrollo de los registros de los combates, se encuentra el siguiente material. Un fusil AK-47, cuatro proveedores de AK-57, 390 cartuchos de 7.62, dos equipos de campaña, 17 camuflados, camaleón completo, 23 buzos tácticos, 12 cintelitas, dos chalecos multipropósitos, brazaletes delgador y delgado ELN, 31 AEI tipo MAP, tres AEI para rampa de lanzamiento, un mortero de fabricación artesanal, dos medios de lanzamiento, 100 detonadores, 98 detonadores eléctricos, dos granadas de 60, una rampa de lanzamiento tipo cilindro y tres campamentos que hasta el momento es lo que hemos obtenido ya sobre el sector. Nuestras unidades todavía se encuentran desarrollando las operaciones sobre esa área, sin embargo también sobre la ruta principal, la avenida Marginal de la Selva. Tenemos coordinación con nuestra Policía Nacional, con nuestra Fuerza Aérea, quienes hacen su sobrevuelo correspondiente sobre la misma, con el Plan Búho. Hemos desarrollado algunas actividades también de inteligencia, con nuestro Batallón de Inteligencia Número 8, con el fin de establecer qué pasa con la estructura. Vamos a continuar desarrollando esa inteligencia militar sobre el área. Sobre los campamentos, ¿me repite la pregunta? ¿Las instituciones como están, si es para la provincia, si las instituciones como están, si es para la provincia, si es para la provincia, si es para la provincia, si es para la provincia. Nosotros ya hicimos el procedimiento de allanamiento de una sola casa, de una sola vivienda. Hicimos el procedimiento, a las otras no, le hicimos el procedimiento en vista de que no teníamos ya el policía judicial sobre el sector. Sin embargo, vamos a continuar, como le digo, Claudita, sobre el área, con el fin de establecer qué pasó con la estructura sobre ese mismo sector de la vereda del Tunaí. Bueno, hemos obtenido algunas informaciones donde nos indican de algunas presencias, de unos recorridos, de algunos movimientos de personal armado. Estamos haciendo las verificaciones con el fin de establecer cuál es la situación de este personal que pasa por acá. No, no, señora, porque ya tenemos el batallón de infantería número 44, quienes sostienen el área y están desarrollando las operaciones militares de estabilidad. Tenemos igualmente el GAULA Militar Casanare, invitamos a todos los pobladores de la región acá del Casanare a que denuncien cualquier situación de inseguridad que vean y que nos puedan alertar a nosotros. Hay una recompensa de 50 millones de pesos, hasta 50 millones de pesos, para quien denuncie cualquier situación que se pueda presentar acá en el departamento. ¿Esto es lo que se debe presentar en el departamento? ¿Esto es lo que se debe presentar aquí en el departamento de infantería número 44, que se puede presentar acá en el departamento de infantería número 45, que se puede presentar acá en el departamento? Sin embargo, eso es el parte que nosotros tenemos dentro del material que se recolectó. Esa entrega voluntaria la desarrolló el Virán, el Batallón de Ingenieros de Arauca, ya que cayó allá sobre ese sector quien se nos entregó en el momento del combate y se están desarrollando todas las actividades con este sujeto quien nos ha brindado alguna información sobre el sector. Al parecer es uno de los financieros y de la mano derecha de Antonio Medina de acuerdo a las indicaciones que nos ha dado él mismo. Sí, hay algunas informaciones que tenemos, pero claro que sí, se puede ir tranquilo. Nosotros tenemos la presencia institucional y la coordinación interinstitucional con nuestra Policía Nacional. El día 26 de abril vamos a realizar una actividad de acción integral acá sobre el municipio con nuestras unidades que desarrollan esta actividad de manera especializada, el Batallón de Acción Integral número 8, quienes van a venir con una feria de servicios y ofertas de servicios acá para los pobladores acá de Cámara. Bueno, voy a contestar y contesto la pregunta. La pregunta de Orlando frente al tema del hospital. Lo primero es que, mire, yo sí tengo que exaltar a nuestra fuerza pública, nuestro ejército, policía, fuerza aérea, que a pesar de las dificultades que tienen en instrumentos, en herramientas, en tecnología, ha dado grandes resultados. Estamos enfrentando una situación compleja y le decía yo a la secretaria de Ato Corozal, es gracias a la reacción de nuestro ejército y nuestra policía que estamos evitando que lo de Arauca se traslade para el departamento de Casamare. Gracias a esos esfuerzos que está haciendo el ejército y nuestra fuerza pública hemos logrado detener eso. Yo quiero, además, el señor, muy pronto, primero solicité un consejo ministerial, la Federación Nacional de Departamentos, yo creo que ustedes ya lo miran por todos los medios nacionales, donde el presidente de la federación, el gobernador de Boyacá, ha solicitado al gobierno nacional escuchar las voces de los gobernadores, en este caso el de Cauca, Arauca y Casamare, y le manifestaba a los asesores del señor ministro de la necesidad de hacer un consejo ministerial acá, esperamos que muy pronto nos den la fecha para que haga presencia el ministro de Defensa, el ministro del Interior, y me pedían ellos que hiciera un inventario de requerimientos, de necesidades, le he solicitado a cada uno de los coroneles que por favor nos pasen ese listado de necesidades y requerimientos para fortalecer nuestra fuerza, nuestra fuerza pública, que ya lo tenemos nosotros para hacérselo llegar al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior. Para responderle a Orlando, Orlando, estas son las malas herencias que nos dejan los gobiernos anteriores, y en esas uno es el Hospital de Támara, y quiero decirle que en peores condiciones el Hospital de Trinidad, ese en realidad sí nos preocupa bastante. Este es un proyecto, el Hospital de Támara es un proyecto que está en ejecución en el 98%, pero se cometió la irregularidad de liquidarlo, de hacer la liquidación y sin terminarlo. Eso es grave, este es un proyecto que inicialmente empezó con un valor de 5.822 millones de pesos, se le hicieron dos adicionales, uno en el 2020 y otro en el 2022, para un total de 6.932 millones de pesos. Este era un proyecto que tenía un plazo de ejecución de 13 meses y van 5 años, y no han terminado este hospital. Nos preocupa enormemente porque para que este hospital funcione debe tener el certificado Retie, el Retie y Retilab. No contamos con esas dos certificaciones, eso nos preocupa enormemente. Yo le he solicitado, ustedes saben que hasta ahora llegó nuestra nueva gerente de RepSalud y esa fue una de las primeras directrices que le dimos a nuestra querida doctora Toñita, que muy diligentemente ya se ha sentado con el contratista, ya ha hecho las alarmas y en caso tal de que no logremos acuerdos con el señor contratista, tendríamos que hacer una liquidación unilateral, que se encarguen las aseguradoras, que para eso se paga aseguradora, vendrían las multas y las cláusulas penales. Pero no queremos llegar a esas instancias, sino que queremos solicitarle al señor contratista que muestre toda la voluntad, es muy poco lo que falta y como lo he manifestado a todos los contratistas, es que hay una gobernación que pone a disposición la institucionalidad para ayudarlos a terminar estas obras que le pertenecen a los ciudadanos. No, está liquidado más no recibido. Perdón, le complemento, señor gobernador, muy buenas tardes para todos los importantes medios de comunicación que están acá para ampliar. Si es de preocupación y considero su preocupación también, señor alcalde, toda vez que es un contrato de obra que viene del 2018, la asignación de los recursos con acta de inicio del 2019, proyectado a 13 meses de ejecución, una obra con dos adicionales por un total de 6.931 millones de pesos. Tuvo muchas situaciones a lo largo de la ejecución, entre ellas prórrogas, suspensiones, adicionales, pero puntualmente al momento tiene un 98% de ejecución, se le dio acta de terminación en el 2022 para poder habilitar los servicios que ahorita se están prestando en el primer y segundo nivel de esta infraestructura. Está el tercer nivel por hacer, digamos, esa terminación o recibido final. Para dar ese recibido final y posteriormente la liquidación, es importante tener el certificado Retier-Retilep. En ese orden de ideas, pues lo que más me preocupa a mí son las actuaciones que se generaron a lo largo de estos cinco años y quien asume la responsabilidad de liquidar y dar por hecho que la obra cumplió al 100% en la gerencia actual. Razón por la cual, señor gobernador, ya hablando con la secretaria de obras del municipio, está proyectada una mesa técnica para revisar todas esas actuaciones de prórrogas porque yo soy quien en últimas voy a dar por hecho si se cumplió al 100%. Hubo intervención también de la Contraloría quien insta a la Red Salud a que se liquide lo más pronto posible. Pero a pesar de este llamado de la Contraloría, yo debo tomarme mi tiempo toda vez que me acarrea una responsabilidad muy grande. Manifestarles que dentro de las preocupaciones está que el amparo de las pólizas empieza a cubrir a partir de la liquidación en cuanto a lo que tiene que ver con la estabilidad y la garantía de la obra, de la calidad de la obra. Si no lo tenemos, si no lo hemos liquidado, corre sobre Red Salud y eso a mí me genera pues un costo en la parte financiera y que sí ha tenido deterioros, pero al no tener esa acta de recibido el contratista, hemos podido obligarle en este año a que se hagan unas obras de mantenimiento frente a unas situaciones que han tenido en cuanto a agrietamiento, temas de pintura. Vale la pena también aclarar, ya que veo acá al señor personero, que ustedes han tenido una postura frente a la liquidación y terminación de la obra, toda vez que el contratista tiene unas obligaciones de pago con terceros acá en el municipio. Infortunadamente son informales porque no están bajo contrato, es lo que tengo conocimiento, señor personero, ahora usted aclarará, y no puedo yo entrar a asegurarle o descontarle de lo que queda ese 10% del contratista para pagarle a estos terceros. Tendría que ser vía judicial para que haya ese requerimiento y llamado de hacer ese descuento. Entonces, eso es como en lo general, presta, señor gobernador, atender a su llamado y también a su recomendación de poner toda la importancia que requiere esta obra para que tenga un feliz término, que espero que en un tiempo no menor a 15 días, que es lo que solicitó el contratista para entregar esa certificación RETI-RETI-LAB. Muchas gracias. 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 Listo. Bueno, créanme que coincidimos, señores periodistas. Precisamente para eso se solicitó este consejo de seguridad. Como yo lo decía inicialmente, no solo estoy tocando acá temas netamente de seguridad, sino también de convivencia ciudadana. Y es para mí preocupante, porque es que esto viene, venimos con unas cifras, o entramos nosotros a gobernar con unas cifras bastante representativas o altas con temas de drogadicción. Entre eso hemos llegado a unas estrategias. Para eso nosotros hemos tenido acá unos comités de seguridad municipales, en donde buscamos generar un plan de acción y que ese plan de acción le permita generar unas estrategias para poder controlar eso. Hoy también trabajamos el tema aquí con mi coronel para tratar de reforzar el pie de fuerza, porque lamentablemente no contamos, que aquí me explicaban que así está en muchos de los municipios, y que eso es lo que a veces amerita, de que no podamos nosotros actuar, digamos que de la forma como se quiere. Ya eso se les explicaba y se les socializó en el comité que tuvimos el día de hoy, y ya de esto fue producto para que empecemos nosotros a actuar y empecemos nosotros a determinar las estrategias que vamos a traer junto con la policía y las instituciones. No, vea, yo estoy ahorita con un tema de comandante de policía, porque había ahí una comunicación, pero tan pronto tenga mi comandante de policía, que ya que ahí el coronel me asegura que va a quedar el comandante de distrito para generar y para buscar las soluciones oportunas, de una vez vamos a generar acá comité de seguridad para que ese plan de acción empecemos nosotros a actuarlo. Estamos también articulándonos con el colegio, ¿sí? Porque es que el colegio es para nosotros un garante. Nosotros no podemos hacer nada desde la administración o desde la policía cuando nuestro colegio no nos ayuda, o cuando nuestros mismos padres de familia no nos ayudan, porque es que ese es el inconveniente que tenemos en el municipio. A muchos nos gusta a veces hablar, o padres de familia que de pronto exigen, pero también no aportan, ¿sí? Oiga, tenemos una estrategia de esto que lo vamos a articular, pero resulta que se molestan porque de pronto llegamos con controles, porque de pronto le, diga, retenemos a tu hijo por un momento, como por seguridad, como por llevar a unos controles de chequeo, junto con, lógicamente, garantizándole sus derechos, con comisaría de familia, bueno, con toda la institucionalidad. Y eso es un llamado de una vez que aprovecho para que mi municipio nos apoye. Porque es que eso es una problemática que no pasaba en el municipio y es bastante importante y relevante, pero nosotros no podemos trabajar solo siempre y cuando no tengamos el apoyo de nuestros padres de familia y de nuestra institucionalidad, que son nuestros colegios. Miren, el tema del matadero, tiene que ver ahí ya lleva a unos temas ya, digamos, que mucho mayores. Es una obra que ya hay que demoler. Entonces, empezando por el solo decreto 1500, tema de INVIMA, los mataderos no pueden estar en casco urbano, tienen que estar a dos kilómetros afuera del perímetro, ¿cierto? Todos lo sabemos. Nosotros ahí tenemos preestablecido un proyecto para ahí proyectar nuestra estación de bomberos. Ahí se va a proyectar el tema de la estación de bomberos. Lo estamos trabajando en el ministerio. Pero el tema, lo que usted me informa, sí es algo que de pronto nos hemos demorado en actuar, que eso es algo que le pedía a mi coronel para que con el comandante y con el pie de fuerza que necesitamos con la gente podamos nosotros ingresar a esos previos y poder generar un confort para esas familias o para todo el pueblo tamarín. Sí, a nosotros como institución y como administración, lo que hemos empezado a generar es volverle a recuperar la confianza a los jóvenes. Nosotros acá ni siquiera tenemos a nuestros jóvenes agremiados, asociados. Esa fundación que usted menciona es vital e importante para poder nosotros empezar a generar muchos espacios, no solo de oportunidad laboral, sino de bienestar. Y eso es algo que nosotros estamos tratando de llevar con las diferentes intervenciones por parte de nuestra Secretaria de Desarrollo Municipal para que el joven realmente tenga todas las garantías y todos los derechos. Ya hemos iniciado con algo. Por ejemplo, acá tuvimos a Dicetés, que por acá está el doctor Diego García, que le agradezco que también me comunicó con la persona de Dicetés. Y acá pudimos traer una oferta institucional la cual va dirigida para nuestros jóvenes. A esos jóvenes que están próximos a graduarse o a esos jóvenes que hoy en día dejaron de estudiar porque no cuentan con los recursos, son limitados, no tienen limitados. Muchísimas gracias. No, digamos que eso me la pone difícil, ya es como comprometerme con los bomberos, pero lo que yo les decía, ese es un proyecto que estamos visualizando ahorita con ministerios. Un proyecto que incluso ellos saben, porque nosotros como municipio estamos colocando el lote. Eso va a ser nuestro aporte como municipio. Y un gobernador hermano que de verdad, mejor dicho, hoy me está dejando... ¿Ah, señor? A la cuña, ¿verdad? No, no, pero vea ya, vea una garantía. Yo creo que esta manera uno de los municipios que no tenía convenio por una serie de manejos que se le estaban dando, pero ya tenemos convenio, ya aquí ya, yo no me dará al mentir, ya tenemos, esta semana firmamos el convenio, y la idea es trabajar también articuladamente como lo hemos hecho en todo el departamento. ¿Habrá un convenio en el convenio en el que no se dio para 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 el que no se dio? Sí, pero eso es vital. El tema de las enfermedades y las plagas, especialmente para el tema del cultivo de café, es una señal de preocupación. Yo incluso, no solo hemos tenido mesas de trabajo con nuestra Secretaría de Agricultura, con el señor gobernador que lo ha dirigido, lo ha dado la directriz, también hemos llevado, trasladado esa preocupación a LICA como entidad sanitaria, porque LICA también tiene que estar acá con nuestra Secretaría de Agricultura, la Federación Nacional de Cafeteros también tiene que articularse, y el mismo municipio de la cooperativa que es la entidad privada de acá de los tamareños. Y la idea de nosotros es contrarrestar con acciones, que realmente eso ya se está detallando, delimitando, ahí está nuestro secretario Alexis Duarte, quien yo creo que, no sé, en ciertas ocasiones lo habrá dicho, o de pronto lo irá a decir en futuras intervenciones, pero eso es algo que tenemos que tenerlo claro. Nosotros no podemos industrializar o generar, digamos, una empresa, siempre y cuando nosotros no evaluemos ese tema de prevención y control. No diga feo, porque me pone al municipio feo. Mire, les voy a dar un par de tranquilidad y aprovecho a los medios de comunicación, porque nosotros hemos también evaluado ya en diferentes mesas de trabajo con Secretaría de Educación, Secretaría de Educación estuvo acá hace ocho días, no estoy mal, con toda su cúpula, estuvimos nosotros como administración, estuvieron unos delegados, padres de familia, del mismo colegio, el señor rector estuvo con la coordinadora, y eso es algo que evaluamos. Mire, pasa lo que pasa, nosotros entramos a solucionar problemas, a solucionar chicharrones. Se entregó una bonita obra, un megacolegio. Es un proyecto, un prototipo, un proyecto tipo, en orden nacional que se trabajó, bueno, con el ministerio, con todo lo demás que ustedes ya tienen formación. Es bastante la preocupación por lo que ustedes decían, el tema del acceso, es mala planeación lo que dice el gobernador. Pero nosotros tenemos que buscar soluciones. Y las soluciones, pues tenemos que buscarlas en nuestro periodo de gobierno. Y eso es algo que yo siempre le he transmitido a nuestros padres de familia y a nuestros docentes. Espérenme, porque en eso es que estamos evaluando. Nosotros acá con nuestro ingeniero Álvaro, ya nos comprometimos a que realmente esa ruta de acceso se genere, ya sea, una placa huella, ¿sí? O de pronto, si se puede, o me lo permite el PEN, porque tengan cuidado que tengan presente que yo acá en el municipio manejo el PEN con el tema arquitectónico, y de pronto puede llegar un tema de asfalto, de asfalto, y podamos de pronto minimizar costos. O sea, es que el presupuesto es muy mínimo y por eso alguna vez, antemano, le agradezco al señor gobernador por esa voluntad y por ese respaldo y compromiso. ¿Nuestra policía? Sí, ya estamos evaluando. Tenemos un recinto, un espacio que nos pertenece a nosotros como administración. Vamos a hacer unas adecuaciones pertinentes en consenso con nuestra policía, con la Secretaria de Obras Municipal, para que después de que ya se quiten esas adecuaciones, ellos se puedan trasladar transitoriamente mientras llega la policía y estén ahí, digamos que con ese tema de bienestar. Muchas gracias.